Modernizar el sistema de trabajo para que la justicia responda a los tiempos de la gente. El primer desafío logrado con la inauguración del nuevo Palacio Tribunal de la Ciudad de San Cristóbal. Ver materializada una obra, sin duda que es un anhelo de mucha gente. Incluso de muchos que quizás no saben que estamos reunidos hoy aquí. Pero tienen aspiración de que los poderes del Estado trabajen en su beneficio. Continúen obras que alguien empezó y que son necesarias terminar sin dilaciones. Por lo cual me parece que esta es una demostración de que las cosas importantes en esta provincia tienen su continuidad y su valoración. Por eso desde el Poder Ejecutivo, que nos toca la responsabilidad de administrar las cosas públicas, sabemos que juntamos los recursos que transferimos al Poder Judicial, que transferimos al Poder Legislativo. Y por eso es una alegría también estar aquí, porque aquí vemos una muy buena inversión de esos recursos públicos. Y sentimos que esa instancia debe seguir. Ese diálogo inicial, desde el inicio de la gestión que refería el doctor Gutiérrez, sin duda, presupuesto, fue uno de los temas. Presupuesto para la continuidad de la infraestructura edilicia en todo el terreno provincial. Esa conflictividad que seguramente deja la magnitud de una pandemia en el mundo, habrá que saber sobrellevarla tratando de mantener un orden social justo. Y allí es clave la presencia de un Poder Judicial capacitado, formado, con la sensibilidad de interpretar la conflictividad que se vive, tratando de buscar la paz social, que es la aspiración de toda comunidad.